El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad, que Dios y María Santísima los bendigan en este lunes santo. Comenzamos la Semana Santa, esta Semana Mayor del Cristiano, donde conmemoramos con tanta devoción, tanta unción, con tanto fervor, ojalá, estos momentos tan maravillosos donde nuestro Señor y Redentor está ofreciendo su vida por todos nosotros. Les saludamos desde este su espacio con los ojos de María, quien les habla, hermana Luz Miriam Giraldo. Hoy van a disculpar la ausencia de nuestra amiga Oriana Calderón, pero no ha podido llegar hasta el estudio aquí de NS, de Radio Nuestra Señora del Encuentro, donde me encuentro, aquí en Caracas, en la floresta. De todos modos saludamos a Oriana, que está en sintonía desde su casa. Y bueno, llegamos hasta ustedes, como siempre, bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Le vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos acompañe en este momento de reflexión, este espacio dedicado a ella, con los ojos de María. Y vamos a decirle y a pedirle con toda profundidad, con todo fervor, que sea ella la que nos preste sus purísimos ojos. Esta Semana Santa debe estar muy llena de la presencia de Mariana. ¿Quién mejor que ella podría introducirnos en esos misterios de la salvación? Ella que fue testigo ocular, que lo presenció todo, y que acompañó a Jesús con ese corazón maternal, que permitió también a nuestro Salvador tener por lo menos algún consuelo. Ciertamente era doloroso ver a su madre sufrir, pero era un motivo de consuelo saber que esa mujer de fe lo acompañaba en esos momentos tan duros, cuando estaba nada más y nada menos padeciendo tantos tormentos por amor a la humanidad. Por eso, pues, vamos a dedicar este espacio a la Virgen Dolorosa, pidiéndole que nos preste sus purísimos ojos para contemplar los misterios de la pasión del Señor. Señor, agradecemos a la señora Zayda Cárdenas, que está también acompañándonos en los controles, y le pedimos que nos lance el primer tema musical para que al regreso comencemos meditando con la Santísima Virgen María los misterios de nuestra salvación, con los ojos de María. Ya volvemos. De Dios mío, ¿y a quién recurriré si me alejo de tu espíritu? Estás escuchando tu espacio con los ojos de María a través de Radio Natividad. Así es, amigos oyentes, estamos en su espacio con los ojos de María. Hoy, lunes 29 de marzo del año 2021, en esta tarde bendita que Dios nos concede, como digo, comenzando la Semana Santa, esa semana en la que contemplamos el misterio de amor más grande, cuando Dios mismo se ofrece por nosotros. Pero es un misterio tan grande, queridos amigos, que debemos contemplarlos con unos ojos también muy especiales. Por eso digo que invitemos a la Virgen Santísima y pidámosle que nos preste sus ojos puros, sus ojos intactos, sus ojos misericordiosos, para que podamos ver el rostro de Cristo con los ojos de María. Que al meditar los misterios de la pasión de Cristo, podamos también contemplar esa gran obra que Dios hizo por nosotros. Entonces, vamos en primera instancia a leer una de las notas de la pasión. Es en Juan, capítulo 19, versículo 25-27, donde nos menciona a la Santísima Virgen María. Estaban al mismo tiempo junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Habiendo pues mirado Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, el cual estaba allí, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel punto la tuvo consigo en su casa. San Juan la adoptó por madre, la acogió en lo más íntimo de su corazón. No solamente en su casa física, también en lo íntimo de su ser. Esto es del Evangelio, como dije, de San Juan, en el capítulo 19. Queridos hermanos, yo creo que una de las funciones más grandes que ha tenido la Santísima Virgen María es estar al pie de la cruz. Hace poco, justamente el lunes pasado, comentábamos cómo la Santísima Virgen María dijo sí al ángel Gabriel cuando le anunció que ella sería la madre del Salvador, del Mesías prometido, ¿verdad? Hoy vemos y queremos contemplar a esa mujer que, habiendo dicho sí un día en la Anunciación, teniendo tan poquita edad, ahora dice sí al pie de la cruz. Esa mujer de fe que siempre estuvo atenta a los requerimientos de su Hijo Jesucristo, que no se echó atrás por más inconvenientes que hubiera. Esa mujer que es la que, por engendrarnos también a nosotros, supo permitir a esa espada que le cruzó el alma de un lado a otro. Recordemos aquel pasaje también, un pasaje bíblico, cuando nos habla de María Santísima que llevaba al niño Jesús al templo, en la presentación. Y Simeón le anunció ya desde ese momento, estando el niño Jesús muy pequeño, le anunció que una espada le traspasaría el alma. Queridos amigos, ¿cuántas veces uno siente un pequeño pinchazo de un alfiler y le duele y grita y dice, ¡ay, ay! La Virgen María, en su corazón, fue traspasado por una espada. Y es que efectivamente, ¿cómo no? Viendo a su Hijo Jesús sufrir todo lo que sufrió. María Santísima guardaba todo en su corazón, con mayor razón guardó toda la pasión de Cristo en su corazón. Y lo iba meditando. Y sabía que esos dolores de su Hijo eran los que nos iban a dar vida a nosotros, al resto de sus hijos. María fue madre no solamente del Hijo ajusticiado que moría, sino también de los culpables que le dábamos muerte. Eso hay que meditarlo mucho, qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto sufre una mamá que ve peleados a sus hijos y que el uno le hace daño al otro y el otro le hace daño a uno? ¿Cuánto sufre una madre por ver a sus hijos enemistados? ¿Cuánto más sufre nuestra madre cuando ve que su Hijo Jesús muere por nosotros, que cometiendo el pecado le damos esa muerte? Por eso, en este día y toda la Semana Santa, digamosle a la Virgen María, desde hoy, Lunes Santo, Madre Santísima, ayúdame, como dice el Estaba, Madre, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado más viva en Él que conmigo. Vamos entonces a otro tema musical y al regreso continuaremos nuestra exposición, nuestra reflexión para que podamos considerar muy bien todo lo que Dios hizo por nosotros, pero verlo todo con los ojos de María. Les recuerdo que pueden escribir para hacer sus comentarios, para solicitar oración al 0424-243-5169. 0424-243-5169. Vamos al tema musical y al regreso continuamos. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Así es, amigos, ya regresamos, siendo las 5.21 de esta tarde, recordándoles que pueden hacer sus comentarios, solicitar oración sobre todo para las tres Ave Marías, pueden escribir al 0424-243-5169. Saludamos a todos los que están en sintonía, al señor César Berbesí y la profesora Eva, que nos ayudan en el espacio de Con los ojos de María los martes, y a todos los que siempre nos solicitan oración. Hay algunas personas que durante la semana nos han contactado, y bueno, vamos a intentar comunicarnos con ellos durante estos días para resolver las inquietudes que nos van presentando. Seguimos entonces, como decía la melodía, ella es, luego de sufrir la muerte de ese hijo que ella amaba, llevó en silencio al mundo la verdad de sus palabras. Es verdad lo que dice la Virgen Santísima, lo que dice el Evangelio de la Virgen, ella guardaba todo en su corazón. Vamos entonces, quiero hacerles una exposición, una frase de San José María Escribá. Dice, A la vista de Cristo he hecho un guiñapo, un guiñapo se refiere como todo lo mal que se veía a Cristo una vez escupido, zarandeado, golpeado, su cara hinchada, o sea, era un guiñapo realmente, como dice también la Sagrada Escritura, como un gusano, como un cordero llevado al matadero, realmente, siendo Dios, se sometió a esa injuria de ser menospreciado, despreciado e insultado. Pues a la vista de ese Cristo hecho un guiñapo, convertido en un cuerpo inerte, bajado de la cruz y confiado a su madre, a la vista de ese Jesús destrozado, se podría concluir que esa escena es la muestra más clara de una derrota. ¿Dónde están las masas que lo seguían y el reino cuyo advenimiento anunciaba? Sin embargo, no es derrota, es victoria. Ahora se encuentra más cerca que nunca del momento de la resurrección, de la manifestación de la gloria que ha conquistado con su obediencia. Desde un punto de vista humano, la crucifixión, el acabamiento de la vida de Jesús en la tierra, es sin duda el fracaso más rotundo que puede darse, y ciertamente ver a Jesús ahí muriendo en la cruz, cualquiera diría, pero bueno, el que decía que construía el templo en tres días, ¿cómo no puede resucitar su cuerpo muerto? Y de hecho, eso se lo dijeron muchos, ¿no? Y todo eso lo sufría la Virgen porque ella lo estaba viendo, ella veía cómo se burlaban de Jesús, cómo lo insultaban, y ella prefería que se lo hicieran a ella y no a su hijo, pero sabía que todo lo que le pasaba a su hijo era para la salvación de sus otros hijos, de nosotros. Pues, ciertamente, aparecía un fracaso, un fracaso el más rotundo que pudiera darse, una muerte ignominiosa en un patíbulo, recordemos que en ese tiempo morir en la cruz era señal de maldición, San Pablo lo dice, maldito aquel que cuelga de un madero, y Jesús se hizo así por nuestro amor, por eso dice San Pablo, me amó y se entregó, de verdad que el amor de Cristo nos constriña y nos debe impeler a dar nuestra vida también por él, incluso acompañado de reos, de ladrones que eran acusados de delitos comunes, estaba Jesús allí después de ser juzgado por una unas autoridades religiosas que le acusaban de cosas que realmente no había cometido y su madre estaba allí viéndole a él y viéndolo todo, oyendo las burlas y permitiendo que el dolor, la humillación y la desolación de su hijo la penetrara tan íntimamente como la gracia en el momento de la encarnación, jamás mortal alguno pasó por prueba que pueda remotamente acercarse a la que aquella constituyó para María, cuántas veces nosotros y tú querido oyente, cuántas veces has tenido dolores realmente fuertes, intensos, dolores muy íntimos, pero sin embargo nunca serán iguales a los que sufrió la Santísima Virgen viendo a su hijo Jesús, cuántas veces una madre viendo a su hijo que a lo mejor siguió el mal camino y bueno, recurrió a veces a, yo he tenido que ver a madres que ven enterrar a sus hijos porque bueno, se metieron en una banda y luego los terminan matando malamente, sin embargo en el caso de la Virgen María no fue a un malhechor al que estaba viendo, era al mismo hijo de Dios que sufría para salvarnos y allí estaba ella en silencio sufriendo por amor a nosotros, con razón se le debe llamar la corredentora porque todo lo que Cristo sufrió en su carne ella lo sufrió en su corazón por eso también de nuevo les invito a escuchar otro tema musical pero tratando de meditar en nuestro interior los sufrimientos físicos de Jesús espirituales morales por supuesto también Jesús sufrió muchísimo más a nivel moral pero también lo que María Santísima sufrió lo que la Santísima Virgen tuvo que soportar y todo por amor a nosotros vamos al tema musical y ya volvemos aquí seguimos amigos oyentes en este espacio con los ojos de María hoy acompañando a nuestra madre dolorosa y pidiéndole a ella que nos conceda la gracia de poder vivir esta Semana Santa muy junto a ella vamos poco a poco meditando en lo que ella tuvo que pasar quizá nuestro Señor le anunció algo de lo que iba a suceder pero si no se lo anunció ella lo tenía muy presente porque en aquel tiempo sobre todo había mucho conocimiento de las sagradas escrituras de la profecía sobre todo las profecías de Isaías cuando anunciaba al siervo sufriente de Yahvé y María Santísima no desconocía esas profecías incluso cuando en la anunciación el ángel le dice que sería la madre del Mesías Redentor ella tenía plenamente el convencimiento de que la madre del Mesías Redentor tendría que sufrir y tendría que padecer porque el Mesías estaba destinado a sufrir justamente vamos a escuchar el texto de Isaías en el capítulo 53 en uno de los poemas del siervo de Yahvé cuando habla de ese Mesías Redentor el profeta Isaías fue escrito más o menos 800 años en el año 800 antes de Cristo o sea muchísimo tiempo antes de Cristo y sin embargo pareciera que lo estuviera viviendo pues todo esto lo conocía la Virgen Santísima desde muy temprana edad el capítulo 53 de Isaías nos dice quien creyó lo que nosotros hemos oído y a quien se le reveló el brazo del Señor él creció como un retoño en su presencia como una raíz que brota de una tierra árida sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas sin un aspecto que pudiera agradarnos despreciado desechado por los hombres abrumado de dolores y habituado al sufrimiento como alguien ante quien se aparta el rostro tan despreciado que lo tuvimos por nada pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias y nosotros lo considerábamos golpeado herido por Dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades el castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados todos andábamos errantes como ovejas siguiendo cada uno a su propio camino y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca como un cordero llevado al matadero como una oveja muda ante el que lo esquila él no abría su boca fue detenido y juzgado injustamente y quien se preocupó de su suerte porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo bueno y sigue el capítulo 53 pero vamos a dejarlo ahí simplemente haciendo alusión a estas palabras por sus heridas fuimos sanados él fue triturado por nuestros crímenes él fue golpeado por las rebeldías de su pueblo y fue como cordero llevado al matadero sin abrir la boca todo esto lo conocía la Santísima Virgen María y cuando comenzó la pasión ella sabía a qué se atenía sabía todo lo que iba a acontecer con su hijo y siempre dijo sí y siempre dijo aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra María Santísima fue también una consoladora de Jesús María al estar ahí presente le decía a Jesús aquí estoy yo y Jesús cuando la miraba bastaba mirarla para darle aliento para darle fuerza fue también para ella un momento culminante un instante decisivo como cuando se le apareció el ángel en el que asimismo se le exigió una decisión María Santísima también cuando vio a su hijo sufrir también tuvo que pronunciar un fía tuvo que decir sí padre aquí estoy aquí está la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra y aunque me traspase esa lanza mi corazón yo te digo sí porque yo sé que este sacrificio redentor va a ser para gloria de Dios Padre porque salvará a muchas almas entonces vamos a otro tema musical y ya al regreso vamos a ir culminando nuestro espacio a rezar las tres Avemarías y bueno les recuerdo que si alguien tiene alguna intención nos puede escribir al 04242435169 04242435169 y bueno vamos al tema musical y al regreso culminaremos un poco nuestro tema y el espacio oh María quien te haya haya la vida y alcanzará el favor del Señor Radio Natividad está presentando con los ojos de María seguimos entonces amigos oyentes siendo ya las 5 42 minutos de esta tarde 29 de marzo del año 2021 hablando de la madre dolorosa y pidiéndole a ella que nos enseñe a ver todos los acontecimientos del Calvario con sus mismos ojos del Calvario y de toda la pasión del Señor porque realmente nuestro Señor pues sufrió en todos esos momentos de padecimientos que a lo largo de esta Semana Santa contemplamos esa flagelación esa coronación de espinas ese camino al Calvario y por último la crucifixión redentora por medio de la cual nos abrió las puertas del cielo todos esos acontecimientos los miró la Virgen Santísima y pudiéramos decir preguntarnos ¿no? ¿será que Dios no amó a la Virgen suficiente que la hizo sufrir tanto? ¿cuántas veces nosotros nos preguntamos eso? ¿será que Dios no me quiere? ¿por qué me deja sufrir así? ¿por qué no me escucha? aparentemente ¿no? ¿por qué parece que yo sufro cada día más y estoy aquí sufriendo y sufriendo ¿será que no me quiere Dios? pudiéramos decir eso mirando a María mirando a Jesús que Dios Padre no los ama nadie puede pensar que Dios no amara a la Virgen sin embargo no la dispensó del Calvario haciéndola participar de la cruz como nadie nada más su hijo fue el que sufrió más pero de resto la Virgen María es la que más ha sufrido de toda la humanidad ¿no? sería una ligereza pensar que si Dios realmente nos ama como así es efectivamente ¿no? porque Dios nos ama muchísimo y basta ver la cruz para darnos cuenta que nos ama de verdad y pensar y o sea sería un error si pensáramos que porque nos ama nos quita la cruz convendría alguna vez recordar aquellos pasajes de San Pablo tan enérgicos y claros en que nos enseña la importancia que la cruz tiene en la vida de un discípulo de Cristo y convendría sobre todo predicarlo hoy cuando por amortiguarse el sentido sobrenatural se corre el peligro de que muchos intenten vivir un cristianismo demasiado humano y natural y excesivamente con comodidades y lujos el cristianismo tiene que tener una parte de cruz porque por eso nuestro Señor dijo el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga eso fue la Virgen Santísima fue una perfecta discípula de Cristo y por eso fue una de las pocas que lo siguió hasta el Calvario y nos dice la Sagrada Escritura al pie de la cruz estaba María María Magdalena María Salomé bueno unos poquitas mujeres y San Juan Evangelista pero ahí estaba María de pie al pie de la cruz sin importarle que todos dijeran y se burlaran de ella y dijeran que ella era la mamá de un fanático de una persona que terminaba con una farsa ella no le puso objeción a eso porque supo seguir a Jesús hasta el Calvario San Pablo a los Corintios decía a la verdad que la predicación de la cruz parece una necedad a los ojos de los que se pierden más para los que se salvan esto es para nosotros es la virtud de Dios y decía también a los filipenses porque muchos andan por ahí como os he dicho repetidas veces y aún ahora os digo con lágrimas en los ojos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo cuyo paradero es la perdición cuyo Dios es el vientre y que hace engala de lo que es su desondra ciertamente hay muchos cristianos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo no lo hizo así la Virgen Santísima y por eso pidamos a ella que nos ayude a seguir a Cristo como ella lo hizo hay muchos que huyen de la cruz como el diablo para quienes la palabra mortificación es como algo que haya que quitar cuando se les habla de sacrificio es como si no eso no se puede ni mencionar pues la Virgen pudiera haberse refugiado en la compañía amable de las mujeres en la intimidad lejos del calvario pudiera haber dicho no no yo no puedo con eso y yo me voy me voy a refugiar en mi casita me quedo ahí pero no lo hizo por la misma razón por la que una madre permanece junto al lecho de su hijo agonizante en lugar de marcharse a distraerse en vista de que no puede hacer nada para que siga viviendo la Virgen María se solidarizó con su hijo su amor la llevó a sufrir con él ya que otra cosa no podía ser pero como lo amaba y el amor une sufrió con él porque su amor no podía tolerar separación ni siquiera en aquel trance terrible preferible el sufrimiento por grande que fuera y esto es lo que quiero con esto les dejo ya para que vayamos a rezar las tres Ave Marías quiero pedirles a todos que nos unamos a la Santísima Virgen María que le pidamos que esta Semana Santa no sea igual que las demás que esta Semana Santa vivamos muy junto a ella Virgen Santísima no quiero moverme de tu lado no te muevas de mi lado enséñame hagamos de cuenta que nos ponemos a su lado y ella comienza a mostrarnos el álbum de fotos que guarda en su corazón y nos muestra a Jesús crucificado a Jesús clavado surcado de espinas a Jesús flagelado y nos va enseñando esas lecciones de amor y nos va diciendo aquí está sufriendo por ti estos latigazos los padece Jesús por tu amor por las rebeldías que tú a veces has tenido para que podamos un día también con ella contemplar la gloria del resucitado porque recordemos que la cruz si tenemos que sufrir la cruz pero con la idea de que la cruz nos lleva a la resurrección y eso fue lo que también mantuvo firme a la Virgen saber que esa cruz no terminaría en muerte que sería el paso para la resurrección también tu sufrimiento será paso para la gloria por lo tanto amigos amigos oyentes vamos a recitar las tres Ave Marías con este fervor del alma que nos pone la Virgen Santísima y pidamosle por tantos enfermos por tantos difuntos por tantas personas que ahora están sufriendo necesidad al pie de la cruz María madre mía por el poder que te concedió el Padre líbrame de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María madre de María madre mía por la sabiduría que te concedió el Hijo líbrame de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María madre mía por el amor que te concedió el Espíritu Santo líbrame de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén pues bien amigos oyentes les agradecemos su sintonía agradecemos a la señora Zaira que estuvo en los controles y a ustedes por permanecer ahí siempre pendientes estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén que Dios y María Santísima les bendiga quien habló para ustedes hermana Luz Miriam hasta el próximo lunes de 5 a 6 de la tarde con los ojos de María con los ojos de María levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María déjate guiar por ella te esperamos el próximo sábado de la tarde Gracias.